La semana pasada vencieron 2.901.632 dosis de Spunnik V de primer y segundo componente y con el primer lote que se venció el 28 de febrero, en 31 días Guatemala perdió 3.964.044 dosis de la marca rusa. Sin embargo, no solo esas vacunas se perderán. Según el informe del Centro Nacional de Biológicos del Programa de Inmunizaciones, para la primera semana de abril se estarán venciendo dosis de Moderna, vacunas donadas por Estados Unidos. ¿Cuántas dosis se vencerán? El viernes 1 de abril se vencieron 4.880 dosis. Domingo 3 de abril se vencieron 89.700. Lunes 4 de abril se vencieron 538.900. Miércoles 6 de abril se vencerán 525.110 y jueves 7 de abril vencerán 460.600 dosis. Para un total de 1.619.190 dosis de Moderna, vencidas solamente para la primera semana de abril. En cuatro meses que lleva el 2022, Guatemala ha perdido 5.583.234 dosis contra el COVID-19 y según el informe del Centro de Biológicos, se tiene disponible 7.787.010 vacunas, incluyendo las dosis que ya vencieron. Para finales de abril también vencerán dosis pero será de la marca AstraZeneca.